Con nueve minutos, Edgardo Reto se encuentra en estos momentos en el óvalo monitor Huáscar en La Molina. Hay gran congestión vehicular. Adelante Edgardo, muy buenos días. ¿Qué tal Carlos Jorge? Buenos días. En directo se inicia ya con esta congestión vehicular que a diario soportan más de 30 mil conductores en el óvalo monitor Huáscar. Y es que acá se están realizando las obras de paso a desnivel. Y esto genera que decenas de conductores pasen aquí varios minutos debido a que por esta obra se han colocado, sobre todo en la avenida Javier Prado Este, unas láminas como de fierro, de metal, que acortan grandemente la vía. Y esto genera que en la vía solamente pueda transitar entre uno o dos vehículos. Y por aquí también transitan algunos vehículos de transporte público, algunas líneas que se dirigen al distrito de La Molina y también los corredores rojos. Esto genera pues que a esta hora de la mañana ya decenas de conductores estén paralizados en el tráfico aproximadamente por 10 a 15 minutos. Vemos por ejemplo, compañeros, algunas movilidades escolares, ¿no? Que a esta hora ya están transitando, que se dirijan al distrito de La Molina, que vienen desde San Isidro y pues aquí están ya paralizados en el tráfico. Lo que también hemos notado, la imprudencia que cometen algunos motociclistas, que por ejemplo, para poder pasar todo este tráfico, se suben a la vereda y transitan por toda la vereda, desde el óvalo monitor Huáscar hasta llegar a un punto donde no haya tanto tráfico. Vemos que los trabajos se encuentran avanzados, incluso ya la Municipalidad de Lima anunció que este paso a desnivel estaría ya culminado a finales de este mes de abril y que la obra se encuentra casi en un 75 por ciento. Los trabajadores ya están en estos momentos iniciando su jornada laboral. Y también lo que podemos mencionar, compañeros, es la contaminación sonora que hay en este óvalo monitor Huáscar, porque ante su desesperación de los conductores para poder transitar rápidamente, están tocando la bocina y esto genera una contaminación ambiental. Vamos a escuchar justamente a un conductor que nos expresa este malestar o digamos incomodidad por el tráfico que hay aquí en el óvalo monitor Huáscar. ¿Cómo es el tráfico acá? Bueno, está un poquito cargado estas horas puntas, pero esperemos que acabe esto para que funcione. ¿A qué hora ya se hace más intenso? Hasta las ocho y media, ocho y media, de las seis y media a las siete y media. ¿Y en las noches, en las tardes? Igual, de las cuatro hasta las seis y media. Viendo este conductor nos explicaba las horas puntas en las que se genera el tráfico, en este momento ya inició este tráfico hasta las ocho y media. Y en las noches también a partir de las seis de la tarde hasta las ocho de la noche aproximadamente se genera este tráfico. Ha llegado en estos momentos, han llegado policías de tránsito, algunos también inspectores de tránsito que están tratando de hacer fluir este tráfico en el óvalo monitor Huáscar que une a las avenidas Las Palmeras, Javier Prado Oeste y la avenida Golf de los Incas. Ahora, otro punto importante también a mencionar, compañeros, es que esta obra no solamente perjudica a los conductores o al menos en el tráfico, sino también a los peatones, porque cruzar este óvalo monitor es un poco peligroso. Se han colocado unos separadores de vía, que son estos de plástico color rojo y blanco, y es un pequeño tramo donde solamente puede caminar una persona y para cruzar hacia otras vías, por ejemplo, desde la avenida Javier Prado hacia la avenida Las Palmeras, es muy difícil cruzar para los peatones. Sí, Carlos. Edgardo, ¿hay algún pronunciamiento de la autoridad competente respecto a esta congestión vehicular, estas obras que no tienen cuándo terminar? O sea, el plazo para que esto culmine. Yo sé que siempre hay molestias para los conductores, pero el plazo para la realización de una obra debe ser, yo digo, prudencial y sobre todo evitar estas congestiones, ¿no? La Municipalidad de Lima, Carlos, ha mencionado que se encuentran en los plazos establecidos y han asegurado, al menos han prometido, el compromiso de que a fin de mes se va a entregar esta obra, que consta de dos kilómetros, ¿no? El plan de desvíos, es decir, o no hay manera, es la única vía de ingreso y salida, ¿no se pudo establecer un plan de desvío que posibilite que no haya esta congestión? Además, perdón, Jorge, agregando tu pregunta, hay otro tema. Tú ves que la gente cruza la pista de manera arriesgada, ¿cierto? Entonces, no hay un paso específico para peatones, pudo haberse habilitado, ¿no? De alguna manera, porque, repito, la situación es bien riesgosa para los peatones. Mira cómo cruzan. Sí, como les comentaba, cruzan por un pequeño espacio que se ha hecho, una especie de callejón con unos separadores de vía de plástico, ¿no? Y las personas tienen que cruzar rápidamente. Hay rutas de desvío, pero entendemos que esto generaría que algunos conductores salgan más de su ruta. Por ejemplo, por la avenida Las Palmeras también podrían ingresar para dirigirse hacia La Molina por algunos sectores urbanizaciones. Pero también hay que recordar que en esta zona hay urbanizaciones que tienen las calles cerradas con rejas. Entonces, también se perjudicaría un poco. Es por ello que los conductores... Generalmente, el tráfico se ocasiona más con dirección, por ejemplo, de la vía expresa desde San Isidro hacia La Molina, ¿no? Con la otra dirección, de La Molina, hacia Lima, es como que es un poco más fluido, ¿no? Pero los conductores manifiestan que esta, en realidad, si bien es cierto, tienen que esperar un poco más de tiempo, es la vía que deben de tomar de todas maneras. Pero las vías alternas están bien delimitadas. ¿Hay una buena información, una buena indicación a los conductores sobre por dónde debe ir para evitar esta zona o no? No, Carlos, es importante lo que mencionas. No hay en estos momentos, por ejemplo, personal de la Municipalidad de Lima o personal que se encargue de informar correctamente a los conductores o a los peatones cuáles son las rutas alternas, por dónde se podría transitar para evitar el congestionamiento vehicular. Eso también es una falta de información. Pero, además, también, por ejemplo, estos buses rojos, ¿no?, de la línea roja, que pertenecen también al Metropolitano, transitan por Javier Prado Oeste y ellos tienen que cumplir con esta ruta. Me imagino, no pueden tomar otra ruta. Y estos buses que son un poco más grandes que los taxis y los vehículos privados generan, ¿no?, este congestionamiento vehicular. Pasan algunos conductores, por ejemplo, que están escuchando la radio en estos momentos y nos están indicando que sí, que es importante que termine ya la obra, ¿no? No nos podemos acercar porque por un tema de seguridad no me puedo poner en medio de la pista. No, no, no. Pero nos indican que están muy molestos con esta obra y que esperan, pues, que se cumpla con el compromiso de entregar este paso a desnivel por más de dos kilómetros a finales de este mes de abril, compañeros. Muy bien, Desgardo. Muchas gracias. A todas las personas que tengan que hacer alguna actividad por la zona, tomen previsiones, vayan con mucha paciencia, se van a demorar ahí en la congestión en el óvalo Monitor Huáscar. Hay mucha gente que se dirige en estos momentos a trabajar, por ejemplo, Jorge, a la zona conocida como Musa, a Manchay también, y también hay gente que va jóvenes a las universidades que están en la zona. Por eso se recarga el tránsito, hay más vehículos en esa dirección, pero ojalá que termine pronto esto como bien tú señalas.